Música De fondo se escuchan los gritos de estos jugadores, Mariano. Bueno, arrancaron la primera fecha del torneo del Liga de Madrid A con un triunfo. Tal vez no brillaron, no lucieron, pero se aseguraron los tres puntos que es lo más importante. Sí, sí, la verdad, bueno, era importante dejar los tres puntos en casa hoy. Un equipo difícil, candidato, un grande de la Liga y, bueno, nosotros estuvimos a la altura. Estuvimos en inferioridad numérica de gente prácticamente un tiempo y medio. Les pedí en el entretiempo que quería dejar los tres puntos acá y para nosotros era importante porque este equipo tiene que ser candidato. Y, bueno, y así lo hicieron. Creo que lo hicieron bien. ¿Qué pasó en el segundo tiempo que se quedaron tanto? ¿Faltaron piernas? ¿Fue la estrategia a replegarse un poco y apostar un poco más a la contra? Como te digo, jugar con un hombre menos es un 10% menos del equipo. Entonces, el grupo que queda en la cancha tiene que hacer un esfuerzo extra. Bueno, había que contenerlo y un poco la adrenalina de ellos también nos llevó, ¿no? Nos replegó. ¿Cómo viste los goles? ¿El de Turienzo? ¿El de Ambrosio? ¿Cuál te gustó más? Bueno, los dos golazos. Creo que en el primer tiempo merecimos un poco más. Tuvimos dos o tres situaciones de gol clara. Pero lo importante es que el equipo sacó chapa de candidato, sacó personalidad. Gracias a Dios tengo un cuerpo técnico que me apoya, que me corrige, que me ayuda, con el que compartimos las cosas. Y bueno, creo que los cambios también fueron acertados. Por suerte quedaron los tres puntos acá, ¿no? Después de cuatro meses sin fútbol, bueno, llegaron los goles de Turienzo. Finalmente se hizo esperar, pero bueno, arrancaste con todo, arrancaste bien. Se te ve en buena forma física y estás intratable en el ataque. No, la verdad que veníamos preparando esto. Ya los partidos amistosos anduvimos bastante bien. Y bueno, se plasmó hoy acá. Creo que el partido se hizo cuesta arriba muy rápido. Nos fuimos con uno menos. Y todo lo que planteamos en el vestuario, ya a los 15 con uno menos, cambia todo el escenario. Pero creo que con uno menos fuimos dominador todo el partido igual. Lo buscamos siempre. ¿En lo personal cómo te sentiste? No, bien, bien, bien. Yo me siento barro. Nunca me sentí mal. Me siento bien. Creo que por ahí lo que ven todos, que por ahí estoy un poco más flaco y más. Pero a mí, por ejemplo, yo te voy a decir, pero a mí adelgazar mucho no me favorece. ¿Cuántos kilos bajaste? No, no sé, siete, ocho. Pero el tema es que cuanto más bajo yo pierdo fuerza. Pero me siento bien, la verdad que me siento bien. ¿Con Ambrosio también te complementaste bien? Cuando entró metió un gol, tiraron buenas diagonales. Es un buen complemento. Creo que esto es un gran comienzo. La semana que viene tenemos el clásico, así que hay que seguir. Esto es un envión muy grande para lo que aspiramos, que es ganar el campeonato. La jugada del gol, ¿cómo la describís? El Atlético tiene la tendencia de jugar siempre en línea y quedaron habilitados con el negro. Y el negro me dijo, toma empujarla. Nada más, no tuve que hacer nada más empujarla. Pero la verdad que también tuvimos muchas chances en el primer tiempo que Ramos, que por ahí en un momento temíamos haber pagado caro los goles que Ramos, porque Atlético no perdona. Y bueno, pero creo que fuimos amplios dominadores. Ramos, se perdió unos cuantos goles, jugó un gran partido. ¿Tenés algo para decirle en cámara? No, que no importa. Si lo erró ahora, que lo haga la semana que viene. Entonces, que lo haga la semana que viene.